DJ TV presenta Bio DJ ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Gabo Tron Yo toco música house y música tecno Me pueden localizar a mi móvil 04455 4013-6482 O en mi MySpace Diagonal DJ Gabo Tron O en mi Facebook Como Brujo de Viento Les agradezco esta oportunidad Y que estén bien, pasenla bien Hasta luego DJ TV Electronic Music Television Presento